Tengo marcado en el pecho todos los días y el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la vía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de vivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte el pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte en un caminito enfriado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, me dolen en tu ropa, susurren en tu silencio cuando me vean llegar Hoy voy a verte de nuevo, me dolen en tu tristeza, vamos a hacer una pieza para que este amor te está mal Tengo una frase borrada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando lo estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte el pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte en un caminito enfriado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, me dolen en tu ropa, susurren en tu silencio cuando me vean llegar Hoy voy a verte de nuevo, me dolen en tu tristeza, vamos a hacer una pieza para que este amor te está mal Hoy voy a verte de nuevo, me dolen en tu ropa, tu eres mi norte, vamos a hacer un beso ¡Segenta!